Todo ojo le verá, todo ojo le verá Y toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará Vienen las nubes poderosos y santos, montados en un caballo blanco Vienen reyesos de toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá Vienen las nubes poderosos y santos, montados en un caballo blanco Vienen reyesos de toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá Quiero que busquemos un versículo en Lucas, capítulo 19 Si querés poner un título, el título que yo puse es Buscando lo perdido, o buscar lo que se perdió En Lucas 19 Ahí se narra la situación de Jesús Y Saqueo, la mayoría de nosotros conocemos la historia Jesús llega a una localidad Este hombre Saqueo, que era judío, pero a la vez era un corredor de impuesto No muy querido por su pueblo Quería ver a Jesús Y todos sabemos que era muy bajo de estatura Entonces Se subió a un árbol para poder ver un poco mejor Y esta persona queda tan despreciada por el pueblo Los judíos no lo querían Porque él cobraba los impuestos para el imperio romano y robaba Sin embargo Jesús se acerca al árbol Lo llama por su nombre Y le dice que se prepare Que era necesario pasar y posar en su casa Y ustedes saben lo que ocurrió Saqueo lo recibió Evidentemente algo charlaron Porque seguramente Jesús les anunció Las buenas noticias Del reino de Dios Algo pasó Y en un momento dado Saqueo dice Bueno, si algo robé Lo voy a devolver Cuadruplicado Y lo que tengo Se lo doy a los pobres Se arrepintió De lo que había hecho Y Jesús dijo En el versículo 9 Hoy ha venido La salvación a esta casa Por cuanto él también Es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Jesús resume Una parte de su misión La consumación de su obra Fue morir en la cruz Amén Eso fue La obra máxima Pero él también vino A buscar lo que se perdió Y también vino A formar algunos hombres Para que después Seguían haciendo Lo que él hizo Jesús Es nuestro modelo de vida Y Jesús También es nuestro modelo De obra En los evangelios Y en el libro De los hechos Ahí encontramos Cómo hizo Jesús Cómo, dónde Y por qué Y no tendríamos que Inventar cosas nuevas Porque ahí ya está Bien instruido Cómo nosotros Deberíamos Hacer Hay una gran carga Siempre cuando decimos Que tenemos que estar Movilizados Y nos hace bien Que nos alienten Que nos Amonesten Que nos exhorten Pero yo creo Que esta movilización Tiene que venir También Y en primera instancia Tiene que ser Originada Por el Espíritu de Dios Que está en nosotros Amén Nosotros podemos Alentar A mí me hace bien Cuando me instan A que tengo que hacer algo Porque me lo recuerdan Porque me lo explican Porque me motivan Pero la gran motivación El gran motor La gran movilización Tiene que comenzar Acá dentro Cada vez que miremos Y entendamos Que Jesús Vino a buscar Lo que estaba perdido No podemos hacer nosotros Algo menor Yo ya conté Varias veces Cómo me convertí Pero quiero Decir dos O tres cosas De aquel momento Estos viernes A mí me tocó Estar con Claudio En el grupo De los Disipuladores Y líderes Más jóvenes Y me di cuenta Que no soy el único Que estoy recordando Constantemente Aquellos años Porque Me di cuenta Que Claudio Constantemente Está reportando A lo que ocurrió Hace casi ya Treinta años Atrás Un mes Había pasado Desde esa Primer noche Que Sin saber mucho Oramos Y le dijimos Al Señor Que sea el Señor De nuestras vidas No entendíamos Con Analia Que era mi novia Ahora mi esposa No entendíamos mucho Pero Si entendíamos Que teníamos Que declarar Que Jesús Era el Señor De nuestras vidas Y aproximadamente Pasó un mes No fuimos A ninguna reunión No fuimos A ningún lado Hasta que Una tarde Noche Fuimos La primera vez Al grupo Familiar De Casa De Hugo Me acuerdo Muy bien Fue un día Feriado Fue el 9 de julio De ese año Que nos convertimos El año 84 Y hubo dos O tres cosas Que todavía Están firmes En mi corazón En mis retinas En mis oídos Lo primero Lo primero que me impactó Y me sigue impactando Cada vez Que hago memoria Es como nos recibieron Todos nos abrazaron Nos besaron Y nos dijeron Nuestro nombre Ni nos conocían Pero sabían Nuestros nombres Y dijeron Que nos estaban Esperando Se ve que la parcela Funcionaba En ese grupo Nos dieron El mejor lugar Para sentarnos Que era un pequeño Sillón Que había ahí Cantaron Oraron Todo me llamaba La atención Pero más que nada Me llamaba la atención La gratitud Que esta gente Tenía Cuando oraba Y después de eso Hugo Leyó Lo que Pablo dice En la carta De los romanos Y el dijo No me avergüenzo Del evangelio Porque es Poder de Dios Para salvación A todo aquel Que cree Y esto me vino bien Porque yo era Muy vergonzoso Y quien no tiene Vergüenza Pero Hugo No solamente Decía Lo que Pablo Decía Sino que Yo me di cuenta Que él No tenía Vergüenza Y él se aseguró Al mejor estilo De Hugo Que todos Le entendamos Bien Lo que estaba Diciendo Así que Al final de todo Me lo dijo En la cara Mirándome Con sus ojos Y riendo No sé Cómo hace Él No te avergüences Del evangelio Porque es poder De Dios Y es salvación Para los que creen Así que La otra impresión Que tuve Es que Tenía un gran trabajo Por delante Y me di cuenta Que En este equipo Yo podía jugar Porque normalmente Nunca jugaba A nada Pero en este equipo Dios Me estaba Habilitando a mí Para ser titular Y no para ser Y no para ser Suplente Y Dios Te habilitó A vos Para ser titular Y no para ser Suplente Amén Dios no tiene Hijos suplentes Que tienen que esperar Que alguien se muera Para que él juegue No, no, no Todos Los hijos de Dios Lo hemos aprendido Hasta el cansancio Somos Obreros En su obra Amén Así que ese día Salí de casa de Hugo Con un gran trabajo Porque él dijo Que de nosotros Dependía La conversión De la gente De Rosario Yo dije Este hombre No está Muy Consciente De lo que dice ¿Cómo va a depender De nosotros? Y sí Depende de nosotros Pasaron casi Treinta años Pero sigue Dependiendo De nosotros Y después A las dos semanas O tres No me acuerdo bien Dos Fuimos llenos Del Espíritu Santo Y lo primero Que quería hacer Era probar A ver si era verdad Que cuando venía El Espíritu Santo Venía el poder Para ser testigos Y le creímos Es una locura Y lo dejamos todo Por amor a él Porque él lo dejó todo Y nos metimos En esta loca vida La vida cristiana Preciosa De aventura Y aquí estamos A veces hasta con la misma vergüenza Que al principio No se crean Que se me fue la vergüenza Porque uno nunca sabe Lo que le puede llegar a responder Un incrédulo ¿Cierto? Entonces quiero que leamos Primero dos parábolas Y después vamos a terminar Con una tercera La primera que Vamos a leer Está en Lucas Capítulo 15 Ahí hay dos Hay tres parábolas Yo dejé una Porque Se merece Tratarla por separado Pero las dos primeras Las vamos a leer Lucas 15 Se acercaban a Jesús Todos los publicanos Y pecadores Para oírle Y los fariseos Y los escribas Murmuraban diciendo Este a los pecadores recibe Y con ellos come Entonces Él Les refirió Esta parábola Diciendo ¿Qué hombre de vosotros Teniendo cien ovejas Si pierde una de ellas Nos deja Nos deja Las noventa y nueve En el desierto Y va Tras La que se perdió Hasta encontrarla Y cuando la encuentra La pone Sobre sus hombros Gozoso Y al llegar a casa Reúne a sus amigos Y vecinos Diciéndoles Gozaos conmigo Porque he encontrado Mi oveja Que se había perdido Os digo que así Habrá más gozo En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por noventa y nueve Justos Que no necesitan De arrepentimiento Una historia Una historia muy sencilla Muy común Pero para que ellos La entendieran Muchos de los que estaban Escuchando Sabían Cómo funcionaba La tarea Del cuidador de ovejas Sabían que A una determinada hora Hay que traerlas A la casa Y lo mínimo Que hace el cuidador De ovejas Cuenta Cuántas entran Porque saben Cuántas Salieron Y cuando iba contando Noventa y cinco Noventa y seis Noventa y siete Noventa y ocho Noventa y nueve Falta una No fue a descansar Había trabajado Todo el día No fue A estar con su familia Sino que salió A buscar La que se perdió Y cuando la encontró No la trajo Caminando Sino que la cargó En sus propios Hombros Y la puso Junta con las otras Y no se fue A descansar Llamó a los vecinos Llamó a los conocidos La encontré Vamos a festejar La otra parábola Que sigue Es otro cuadro Parecido Pero distinto Dice Jesús ¿O qué mujer Que tiene diez dragmas Diez monedas Si pierde una dragma No enciende la lámpara Y barre la casa Y busca con diligencia Hasta encontrarla Y cuando la encuentra Reúne a sus amigas Y vecinas Diciendo Gozaos conmigo Porque he encontrado La dragma Que había perdido Así os digo Que hay gozo Delante de los ángeles De Dios Por un pecador Que se arrepiente Esto para que Las hermanas No se ofendan Jesús Contó una historia De hombre Y una historia De mujer Ahí estaba la mujer Yo me imagino Cosas A lo mejor Se está por ir a dormir Y se voy a contar Mis ahorros Y va a la cajita De los ahorros Y dice Tengo diez Cuenta Siete Ocho Nueve Falta una Perdí Una moneda Se me perdió Prendió la lámpara Fue a buscar la escoba Barrió Dio vuelta A los muebles Buscó Y buscó Y buscó Y buscó ¿Hasta qué? Hasta que la encontró Y cuando la encontró ¿Qué hizo? Fue a buscar A las vecinas Y dijo Había perdido Una de mis monedas Y la encontré Festejemos Porque la encontré Y dice que Así os digo Que hay gozo Delante de los ángeles De Dios Por un pecador Que se arrepiente Víctor nos hablaba De este incalculable gozo Que vamos a tener Por la eternidad Y dice que cada vez Que un pecador Se arrepiente Hay gozo Delante de los ángeles Yo durante años Creí que lo que se gozaban Eran los ángeles Hasta que un día Leí un librito Que me prestó Néstor Y este hombre Con mucho respeto Dice Permítanme Que quiero Explicar esto Dice Los ángeles Se gozarán Dice este autor Pero la Biblia dice Que hay gozo Delante De los ángeles ¿Y quién está Delante de los ángeles? Dios el Padre Sentado En el trono Cambió un poco Mi cuadro Cada vez que alguien Se arrepiente En la tierra Dios Se goza En los cielos ¿Amén? Cada vez que Se vas a alguien Al arrepentimiento Dios Se goza En el cielo Cada vez que estamos Con los hermanos Que están ligados A nosotros Formándoles Enseñándoles A vivir Cada vez que a mí Me enseñen a vivir Y me arrepiento De mis pecados Hay un gozo Inefable En los cielos ¿Cómo se goza Dios? No sé Saltará Levantará las manos Gritará No sé lo que hace Pero hay Gozo Y bueno sería Que como hijos Nos propongamos Alegrar a Dios Bastante seguido ¿Amén? Quiero mencionar Algunas Características Y algunas actitudes De los que buscan Los que buscan algo Van detrás De los perdidos No se puede Buscar Estando Quieto No se puede La mujer Cuando se dio cuenta Que perdió la moneda Dio vuelta A toda la casa ¿Vieron cuando las Mujeres dan vuelta A la casa? Oh Mejor anda A tomar mate afuera Porque te dan vuelta A vos también Las hermanas Que fuerza que tienen No te cruces El hombre cuando vio Que perdió la oveja Fue a buscarla No podés perder algo Y decir ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando Pero no me muevo de aquí No lo voy a encontrar Lo primero que vemos Es que van detrás De lo perdido Lo segundo No descansan Hasta encontrarlo Hasta que no lo encuentre No voy a parar ¿Escuchaste alguna vez eso? Sí Yo tenía una hojita Escrita Este soy yo Yo había escrito En una hoja Cuatro o cinco oraciones ¿Quién me la tocó? Y dicen Al día están tus cosas Y uno entra a buscar ¿Viste? Y más demorada En encontrarla Más me encapricho Y hasta que no la encuentre Y después cuando la encuentre Le da una hojita Chiquitita Media rota Que a lo mejor En algún bar Se me ocurrieron Dos o tres cosas Y la escribí Pero hacía falta Uno se encapricha Cuando busca algo El pastor dijo Hasta que no la encuentre No vuelvo La tercera cosa La intensidad de la búsqueda Es proporcional Con el valor De lo que se perdió La intensidad de la búsqueda Es proporcional Con el valor De lo que se perdió Un ejemplo Vamos a suponer Que Una persona Tiene un negocio Un almacén Trabaja todo el día A la noche Va del almacén A su casa Lleva la recaudación Del día Y la costumbre Es que Mientras que Él Se da un baño La esposa controla Lo que se hizo En el día Entonces la agarra Y le dice Tomás Fíjate Tiene que haber ahí Digo una cosa cualquiera Cuatro mil quinientos pesos Bueno la esposa Hace el control Y dice No, no hay cuatro mil quinientos Hay cuatro mil Cuatrocientos veinte O cuatro mil Cuatrocientos cincuenta Bueno Seguramente Algo habría registrado mal Claro Por treinta pesos Nos vamos a ir haciendo Un escándalo Pero si la esposa Hace el control Y dice No Mirá Yo no cuento Cuatro mil quinientos Yo cuento Dos mil quinientos ¿Cómo dos mil quinientos? No Hay cuatro mil quinientos No hay dos mil quinientos Bueno a ver Verifiquemos Si anoté bien Lo que pagué Yo te aseguro Que después Que verificó todo ¿Qué hace? Se va de la casa Al negocio El mismo camino Y va con la linterna ¿Por qué? Porque perdió dos mil pesos Si le faltaban cincuenta No es nada Si le faltan diez menos La intensidad De la búsqueda Es proporcional Al valor De la cosa Que estamos buscando Nosotros buscamos Personas ¿Cuánto vale Una persona? El otro día Recordábamos El final De la película Esa película Que habla Del holocausto judío Cuando este hombre De Alemania Al último Siempre me impactó La película a mí Me pone mal Porque es muy dura Es muy real Pero bueno Pero al último De todo Siempre me impactó esto Desde la primera vez Que la vi Cuando el hombre dice ¿Cuánto vale este auto? ¿Cuánto vale este prendedor? Esto es la vida De un judío ¿Por qué no lo vendí? ¿Cuánto vale este reloj? El hombre Ahí se dio cuenta Que él podía haber salvado No a 600 A 605 A 604 O a 610 ¿Por qué? Porque él había cuantificado La vida de un judío Él sabía cuánto valía Y dice Con esto podría haber ganado A otro Para nosotros Una persona Vale La vida De Cristo Amén Eso vale Una persona Ese es el real Valor Que tiene una persona Sea un alcohólico Un adicto Una mujer golpeada Un niño abusado Sea lo que fuere O sea la persona Más impecable Humanamente hablando Vale lo mismo Vale La vida De Cristo Así que lo que vos Y yo buscamos Tiene el valor máximo Es la vida Del justo Jesús Muriendo En una cruz Por eso declara Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Esa es la manera Eso es como Dios ama Eso es lo que yo valgo Por eso esa noche Yo quedé impactado En casa de Hugo Porque los hermanos Me demostraron El amor del Padre Derramado en una cruz Por medio de Jesús No fue una clase teológica No fue una clase teológica No entiendo mucho de eso Yo entiendo beso Y abrazo Y afecto Y cariño Y amor Y comprensión Yo entiendo la verdad Junto con la misericordia De tal manera Amó Dios Jesús está dentro nuestro Tenemos que mirar Y considerar a las personas De la misma manera Que la consideraba Jesús Descarreados Como ovejas sin pastor Perdidos Ignorantes Ignorantes De las cosas de Dios Envueltos En un mundo De pecado Y pero podría haber Hecho mejor Las cosas ¿No? ¿Qué va a ser mejor Si no sabe Cómo hacerla? No juzguemos Las hizo así Porque es del reino De las tinieblas ¿Qué quiere Que viviendo En la tiniebla Se porte santamente? Imposible Otra característica Más Cuando buscamos algo Los demás Se dan cuenta Y la búsqueda Se vuelve contagiosa ¿Nunca viste a alguien Buscar algo? Viste que el tipo Está así Y vos ya Y vos no sabés Ni quién es Nada Pero ya te llama La atención Que está así Entonces vos te acercás ¿Pasa algo? Sí Sí Estoy buscando ¿Y qué busca? Y ya te puchiste Igual que el otro Y mira Y si así Se me cayó El anillo De casado No me digas Sí Cuarenta años De casado ¿Y dónde se cayó? Y acá se cayó Y ya te pone así ¿Viste? Y ya cuando Cuando No te diste cuenta Ya estás con las manos Tocando Y a los tres minutos Se acerca otro Y ya vos Hacés propia Tu búsqueda Y le decía al otro No pise No pise No pise Porque el hombre Perdió el anillo Vení Ayudá a buscar ¿Pasa así o no pasa así? Pasa así Entonces si nosotros Queremos que se movilice Si nosotros queremos Que cada uno de nosotros Seamos militante Salgamos primero Y el otro va a decir ¿Dónde vas? ¿Qué es lo que te inquieta tanto? Quédate en casa No, no puedo Vamos, quédate No, te tienen que seguir Siempre hay uno que te sigue Dos, tres, cuatro Porque es contagiosa Es contagiosa Es contagiosa ¿Por qué? ¿Por qué buscas Con tanta desesperación? Y mirá querido Que en el año Yo pueda llevar Aunque sea uno A Cristo Ese vale Vale Cristo Y después cuando Lo encuentro Hay que hacer Una fiesta De alegría Yo sé que cada uno Que se convierte Es un trabajo Después Hay que enseñar A vivir Uff Hay que enfrentar Situaciones ¿Cierto? Un montón de cosas Sí, pero pará Pará Lo encontramos Expresar Tu alegría Se convirtió Se entregó Al Señor No hagas Ese comentario Sí, pero la que nos espera Ahora No Porque no quiere venir más Si te escucha decir eso Hay que entusiasmarse Llamar Llamar A los hermanos Del grupo Venga, venga Vamos a tomar mate Junto ¿Por qué? Porque se convirtió uno ¿Y dónde está? No, ahora no está acá Pero se convirtió Así que vamos a tomar mate Junto Y vamos a orar Para que Dios Confirme en él Esta decisión Se contagia La alegría De la misma manera Que se contagia La tristeza Y otra característica Que cuando encuentran Lo perdido Ya lo dije Lo cuentan A otros Lo comparten No es porque Están agrandados Ah, yo le voy a explicar Ahora esto Cómo se hace No Tenía que compartirlo Con otros Porque hace bien Hace bien No hay mejor cosa Que escuchar El testimonio De alguien Cuando ganó A alguien A veces estamos Escuchando Y en lugar de Ponernos contentos Tendría que haber Hecho distinto Pero no Lo ganó Lo ganó Dejá Después le enseñamos A hacerlo mejor Pero si lo ganó Haciendo así Dejá lo que haga así Basta que no predique Otro evangelio Que predique El evangelio del reino Bueno, si le quieres Predicar con un dibujo Con un qué sé yo Que le predique como sea Pero que predique El evangelio del reino Pero no A veces estamos Como los profesores Calificando Para buscar el punto Donde se equivocó Para Echarle agua No Ganás a alguien Compartilo Porque Le hace bien al Padre Y nos hace bien A nosotros Amén ¿Dónde están los perdidos? No es muy difícil En nuestro país Descubrir Dónde están los perdidos No es muy difícil Pero si te digo algo Raramente Los encontremos Encerrados En un lugar Ellos andan Por la calle Por la costa del río Por los parques Por las plazas Hospitales Escuela En todo lugar Hay perdidos Amén Facultades Centros de estudios Geriátricos Lugares Lugares donde están Los enfermos mentales Por todos lugares Hay perdidos Ahí están Están desparramados Por todos lados Por eso La iglesia es sal 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 No húmeda Sal seca Para que pueda escurrirse Y meterse Por todo Lugar ¿Cuál debe ser Nuestra actitud Al verlos? Porque ya estamos Dejando algunas cosas En claro Nuestra tarea Es buscar Lo que se perdió ¿Amén? ¿Amén? Hay perdidos Por todos lados Casi todo lo que estamos Acá Tenemos vista O sea que podemos ver Entonces ahora Entramos en el último punto ¿Cuál es nuestra actitud? Cuando los vemos Y quiero que juntos Leamos una última parábola En Lucas capítulo 10 Versículo 25 He aquí Un intérprete de la ley Se levantó Y dijo Esto le dijo a Jesús Maestro 10 25 ¿Haciendo qué cosa? Heredaré La vida Eterna Buena pregunta ¿No? Interesante Maestro ¿Qué tengo que hacer Para tener Vida eterna? Y el maestro Le dice ¿Qué está escrito En la ley? ¿Cómo lees? Y el hombre Le contestó Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo Eso le dijo el hombre ¿Y Jesús qué le dice? Bien has respondido Haz esto Y vivirás Y vivirás Ahí está Ahí estaba respondida La pregunta ya ¿Cierto? Ya estaba La pregunta Maestro ¿Qué hay que hacer Para tener vida eterna? Y el maestro Dice Bueno Como este es un intérprete De la ley Le pregunto ¿Qué lees? El hombre le dice Que tengo que amar a Dios Y amar a mi prójimo Como a mí mismo Jesús le dice Muy bien Muy bien Respondiste bien Haz esto Y vivirás Ya está Pero El muchachito Hizo otra pregunta Para justificarse Y le preguntó ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús Cuenta una historia Un hombre Descendía de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de ladrones Los cuales le despojaron E hiriéndole Se fueron Dejándole medio muerto Aconteció que descendió Un sacerdote Por aquel camino Y viéndolo Pasó de largo Asimismo un levita Llegando cerca De aquel lugar Y viéndole ¿Qué hizo? Pasó de largo Pero un samaritano Que iba de camino Vino cerca de él Y viéndole Fue movido A misericordia Vamos a ir despacito El señor Dice Bueno ya que preguntó Yo le voy a enseñar A este Quien es el prójimo Dice De Jericó A Jerusalén Iba un hombre Cualquiera Lo asaltaron Lo golpearon Lo robaron La primera persona Que pasa Lo ve Sigue de largo El segundo Que pasa Lo ve Sigue de largo El tercero Que pasa Que es el buen Samaritano Lo ve Se detiene Porque viéndolo Fue movido A misericordia Yo traté de pensar Un poquito En el buen Samaritano Lo primero que Pensé es esto Si el buen Samaritano Iba de una ciudad A la otra Seguramente Algún objetivo Tenía Nadie va De un lugar A otro Porque si Cierto Uno va De un lugar A otro Por trabajo Puede que Tenga que ir A estudiar A otro pueblo Puede que Tenga que Haber un pariente Puede que Tenga que Haber un hermano Puede que Tenga que Hacer algo Pero nadie Dice Voy a salir Por salir No Hasta podemos Ir a un lugar De vacaciones Siempre cuando Alguien se mueve A un lugar Es porque Tiene un objetivo Y este hombre Samaritano También tenía Un objetivo Sin embargo Cuando lo ve Se detiene Se detiene Y dice la escritura Que fue movido A misericordia Hay algo Que tiene que Estar en nosotros Para detenernos Y ser movido A misericordia Ese algo Se llama Compasión Para estar Movilizados En nuestro corazón Tiene que haber Compasión Para que nos Mueva A misericordia Porque ver Los vemos No hace falta Ninguna Revelación Para darnos cuenta Que Hay perdidos Por todos lados Ver Los vemos A muchos Los vemos Con las marcas De esta vida Desastrosa En el mundo Pero muchas veces Seamos sinceros Y honestos Con nosotros mismos Seguimos de largo Estoy apurado Estoy ocupado No puedo No tengo tiempo Cuando sea más grande No tengo tiempo Cuando me jubile Voy a tener tiempo Y cuando me jubile Ya estoy viejito ¿Qué voy a hacer ahora? Este hombre fue movido A misericordia Y se acercó Y se acercó Cuando se acercó Seguimos leyendo En Lucas Y acercándose Vendó Sus heridas Echándoles Aceite Y vino Se acercó Se acercó Y cuando Uno se acerca Algo Puede captar Mucho más La situación Está bien A veces Hasta con un grito Le podemos decir A alguien Que tiene que arrepentirse De hecho Utilizamos Todos los medios Habido y por haber Para poder anunciar Las verdades Pero cuando nos acercamos Hay un privilegio Le vemos la cara Las arrugas Las muecas Le podemos ver Las manos Le podemos ver El cuerpo Porque todo el cuerpo Habla Toda la situación Habla Cuando vamos A la casa De un perdido La casa Habla Todo habla Y uno se puede acercar Y cuando nos acercamos Podemos expresar Afecto Y cariño Y este hombre Se acercó Y le limpió Las heridas Él llevaba En su mochila Dos elementos Para limpiar Las heridas Yo pregunto ¿Qué llevas En tu mochila? ¿Llevas elementos Para atender A los perdidos O no llevas Ningún elemento ¿Con qué está cargada Tu mochila? Y ahora lo hago Un poco más Interno ¿Con qué está cargado Tu corazón? ¿Con la compasión? ¿O con la carrera Del mundo? Que es Tremenda Con la corriente De este mundo La corriente De este mundo Siempre te va A coartar La posibilidad De acercarte A un lastimado ¿Por qué? Porque la corriente De este mundo Dice Métale 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 Hacia en salta Dice Meta 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 Esos se mueven Despacio Pero cuando hay que Meta Esa es la corriente De este mundo Corre Detrás de esto De aquello Y de lo otro Total Satanás Te va envolviendo Con los afanes De la vida Nuestro corazón No tiene que estar Lleno de la corriente De este mundo Tiene que estar Lleno del amor De Dios Que fue derramado En nosotros Por medio De su Espíritu Santo Y nos acercamos Y el cuadro Es terrible Porque a veces Físicamente Están sucios A veces Están alcoholizados A veces Están limpios Pero están Con un corazón Hecho triza Que vos no sabes Ni donde apoyarte Para hablar El Evangelio Pero ahí está Se abre la mochila Y sale el remedio santo Se abre nuestro corazón Y sale el afecto Sale la misericordia ¿Qué más? Dice Lucas Después que lo sanó Va, lo sanó Le hizo primero Ese auxilio Y poniéndole En su cabalgadura Lo llevó Al mesón Y cuidó De él Una vez que lo curó Lo subió A su cabalgadura ¿Te das cuenta? Le cambió Al buen samaritano Se le cambió El medio De transporte Porque hasta ahí Él iba En la cabalgadura Cuando lo vio Lo atendió Se invirtió Un tiempo Y después Dice No A vos Te subo Al burrito Y yo voy Caminando Si queremos Servir al Señor Y no estamos Dispuestos A cambiar Nuestros planes No te enroles No te enroles Porque va a ser Peor Él tiene Que cambiar Nuestros planes Pero tengo Una hora Para llegar Si pero En el medio Te encontraste Con una necesidad Urgente Y pero ¿Cómo hago? Mandar un mensaje Y decirle Que vas a llegar Una hora más tarde Si pero Qué piola Ahora ¿Cómo hago Para seguir? Ahora él Y este hombre No camina Y mandan En colectivo Y por eso No tengo plata Y vos Él en colectivo Y vos a dedo Cambia los planes El buen samaritano Lo subió A su cabalgadura Y él fue Caminando Al lado del hombre Lo llevó A un hospedaje Y lo cuidó No sé Qué apuro Tendría el hombre Para llegar Al otro pueblo Pero que se le cambió Todo Se le cambió Todo Lo llevó A un hospedaje Lo cuidó Y la parábola Dice Versículo 35 Otro día Al partir Otro día Otro día Así que un día Estuvo seguro No es que lo dejó Bueno, vamos Chau No, no Estuvo un tiempo Porque dice Otro día Al partir ¿Qué hizo? Sacó dos denarios Los dio al mesonero Y le dijo Cuídalo No le dijo Cuídalo Dijo Cuidamele Yo no sé Yo no sé mucho De gramática Pero este Cuidamele Es como decir Cuidamelo Porque es mío Cuidamelo a mí Dado que yo tengo Que seguir viaje Me lo cuidás Bien Y si gasta algo Ponelo en mi cuenta Que a la vuelta Yo pago Si vamos a buscar Lo que se perdió También tenemos Que estar dispuestos A que Dios Toque Nuestro Bolsillo Amén Cuidame Cuidamele Cuidamelo Bien Y después Dice Jesús Pregunta Jesús ¿Quién de estos tres Te parece que fue El prójimo Del que cayó En mano De los ladrones Y el hombre Le dijo El que usó De misericordia Entonces Jesús le dijo Anda Y hace lo mismo Dos veces Le responde la pregunta La primera vez Se la respondió rápida Y estaba entendido Pero el hombre dice Pero yo me quiero Ubicar bien Claro porque si la pregunta Fue tan seria ¿Cómo hago para tener La vida eterna? Y Jesús le dice Ama al Señor Tu Dios Y al prójimo Entonces el hombre Dice Yo me quiero Ubicar bien ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús le dijo Mira el prójimo Es ese Y después Que le narra Toda la historia Le pregunta ¿Quién se movió En misericordia? El último de todo Bueno Vos querés tener La vida eterna Movedte en misericordia Como él ¿Cuál es nuestra actitud? Cuando nos acercamos A un perdido ¿Cuál es nuestra actitud Cuando vemos Que un hermano apartado Vuelve? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo tratamos? Y este que era hermano Y se fue al mundo Cuando vuelva La cosa que le voy a decir Pará 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 Cuando vuelva Lo tenemos que abrazar Le tenemos que expresar Nuestro cariño Eso no quiere decir Que le estamos diciendo Que hizo bien No Yo una vez le conté A algunos jóvenes Un adolescente Se ha ido al mundo Allá en Salta Y vivió unos años En el mundo Y le fue mal En el mundo Y yo ya hacía Un tiempo atrás Me había dado cuenta Que no era Del todo cariñoso Como Dios quería Que fuera Estoy aprendiendo todavía Pero me propuse Hacer algunas cosas Así que esta chica Cada tanto Se aparecía En la reunión Encapuchada Bajo el efecto De las drogas O del alcohol Se paraba en la puerta Miraba un rato Y no No entraba Yo cuando vi Que había una encapuchada Ahí No sabía quién era Entonces Ante la duda Fui a ver Cuando me acerqué Me di cuenta Quién era Entonces le corrí Un poquito la capucha La saludé Y simplemente le dije Que Dios La amaba Y se fue Y al mes Cuando volví A ir a Salta Lo mismo Apareció de nuevo Y al otro mes Es como que Apareció de nuevo Yo la veía Iba La saludaba Le decía Que Dios Aún la amaba Y me iba Listo Y otra vez Apareció Y ya Se sentó Y después De la reunión Dice Hablemos Bueno Hablemos Y se dice Yo quiero seguir Al Señor Ah que bien Y me dice Ya no me drogo Más Ya no me Alcolizo Más Ya no tengo Más amigos Yo pensé Que raro Que alguien Cambie Sin la asistencia Del Espíritu Santo Pero bueno Le quería creer Dice ¿Sabes por qué? No Dice Porque ahora Voy a tener un bebé Ah Más complicado Todavía 18 años Y esa ¿Sabes qué esperaba? Porque yo después Le pregunté Esa esperaba El reto Esa esperaba Ah Y yo le dije ¿Sabes qué? No te puedo felicitar Porque hiciste todo mal ¿Cierto? Sí Pero ¿Sabes qué? Te amamos Te amamos Y ahí llorábamos Los dos juntos Y pobrecita Mientras que ella hablaba Se sacaba Algunos Algunas cosas Que tenía en la cara Pirse Y se quedó Hasta el día de hoy Y le pregunté Un día ¿A qué venías? Porque me gusta Preguntarle a los perdidos Cómo son Cuando están perdidos Porque Viste Si no lo me entero ¿A qué venías? Dice No venía de mi casa No, ya sé Que no venía de tu casa ¿Pero a qué venías? Dice Mira Alfredo No pasaba Un domingo No pasaba Creo que los grupos De ella Era un día martes No pasaba Un martes Que yo no me acordara Que los hermanos Estaban reunidos Entonces yo iba Me asomaba Coincidía que vos venías Me decía que Dios Me amaba Y ya me volvía A mi casa Dice Bueno Era bueno que Dios Me amara A pesar de cómo estaba Yo digo Con tan poco Se progresa tanto A veces parecería Que en las puertas De los salones De reunión Hay una guillotina Cosa que Si no te corta La cabeza Cuando entras Te la corta Cuando salí Viste Viste que hay un programa En televisión No lo veo mucho Pero Una de las cosas Que tienen que hacer Es pasar por un Por un cosito así Y acá abajo Hay barro Y de ahí salen Todos puñetazos Así Y le pega A las personas Bueno a veces Me hago la idea Que en las puertas De los salones De reunión Estas veces O te pega Cuando salís O te pega Cuando entrás Y si no La guillotina Porque es tan pecador Que hay que darle Para De tal manera Amó Dios al mundo Con esto No me estoy No estoy diciendo Que no hay que señalar El pecado No Hay que señalarlo Y soy el primero Que lo señalo Pero verdad Con misericordia En la puerta Tiene que haber una red Que la gente Entre y quede pegada Por más que diga Che La verdad que vengo acá Estos tipos No se cansan De decirme Que soy pecador Esta gente Me señala Constantemente Indirectamente Me dice que si no Me convierto Me voy a ir al infierno Pero ¿sabes qué? Yo quiero estar acá Porque me di cuenta Que la única forma De zafar Es estando acá Algún día Tal vez Tenga fe Como tienen ellos Terminando ¿Cómo vamos a salir A buscar Lo que se perdió Jesús Al joven rico Lo predicó ¿Se arrepintió Al joven rico? No Pero el señor Dice que mirándolo Lo amó Y le dijo Lo que tenía que hacer Mirándolo Lo amó Claro que no es grato Decir Cosas que sabemos Que en el otro Va a producir Es el remedio Cuando yo era chiquito Mamá me daba Un jarabe Que era horrible Mamá me decía Tomalo contento Porque es feo Porque estás bien Me decía Bueno Esa es la psicología De mamá No me convenció nunca Pero bueno No había remedio rico Como ahora Así que me tapaban acá Y me lo daban Aceite no sé de qué Horrible era Por eso decían Y con eso Yo me iba a hacer Grandote Y que iba a ser gordo Pobre mamá Yo nunca podía engordar Entonces ella me daba Esas cosas Y el lema era Dale que es feo Pero te va a hacer bien La verdad Parecería al principio Que es fea Como el remedio ese Pero tomala Que te va a hacer bien Cuando nos dicen A nosotros cosas Es feo Pero tomalo Porque te va a hacer bien Cuando estamos enseñando A vivir a otros Y hay que corregir hábitos Y hay que corregir costumbres Y hay que cambiar cosas Es feo Pero te va a hacer bien Amén Vamos a buscar lo que se perdió Amén Vamos a ponerlo de pie Tiene que venir Tiene que venir una carga De parte de Dios El otro día Claudio nació Y dijo algo Dijo muchas cosas Interesantes Pero hay algo Que también me Gustó Él dijo Cuando nosotros Nos convertimos Había algo Instalado En medio nuestro Que nos movía A buscar lo que se perdió Y yo dije Tiene razón Es verdad Había algo Había algo Que estaba como Dando vuelta En medio de la congregación Que al que venía Se le impregnaba esto Y salíamos Como loquitos A buscar lo que se había perdido Y no sabíamos Ni que decirle Pero estaba puesto ahí Y vamos a rogar a Dios Para que este algo Sea creciente Entre nosotros Amén Que sea creciente No para que después Digamos dentro de 5 años Uy éramos 1200 Ahora somos 5000 No, no, no Estoy hablando de eso Estoy hablando De que tenemos que salvar Lo que se perdió Obviamente Lo natural Es que después crezcamos Si un matrimonio Se casa Lo normal Es que tenga hijos Y si no tiene Los adopta Si o no Si, listo Dos Después son tres Después cuatro Después cinco Después seis Bueno algunos paran en seis Otros siguen Que se yo Pero crece Bueno esto es igual Pero que hace un compromiso Señor Yo quiero ir Tenés que entusiasmarte Con uno Con dos El otro día decíamos El que viaja Yo le decía A Santiago Digo cuando uno viaja A mí me gusta mucho viajar Y cuál es la intriga Que hay detrás de aquella curva Que habrá detrás de la montañita aquella Entonces quiero llegar Para ver qué hay Y así descubro Algunos lugares Que son Hermosísimos La misma inquietud Tengo cuando predico El evangelio ¿Qué habrá Detrás de este? ¿Qué habrá? Detrás de cada uno Hay historia Hay trabajo Pero hay Papá Mamá Hermano Hermana Novio Novia Esposo Esposa Hay de todo Abuelita Abuelito Compañero de facultad Es como el viajero Es como el viajero Ah quiero llegar a aquella curva Para ver qué hay Señor Yo quiero llegar a uno nuevo Para ver qué hay Amén Vamos a orar Señor Señor Moriste Por los perdidos De tal manera Amaste al mundo Que diste tu vida Oh Padre Perdoname Cuando no hago la tarea Señor Perdonanos Cuando no la hacemos Papá Y del nombre de Jesús Te rogamos Que tu Espíritu Ponga en nosotros Renueve Acreciente Multiplique El ardor La pasión La locura Por buscar Lo que se perdió Que seamos Contagiosos Para otros Señor Que seamos Ejemplo Para otros No se puede buscar Estando quieto Hay que andar Caminar Papá En tu nombre Aquí estamos Somos los testigos En la ciudad de Rosario En la provincia En nuestro país En cuanto lugar Tú nos pongas Bendito es tu nombre Señor Misericordia Y verdad Si Señor Amén Aplausos 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 Aplausos